¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me hacía angio ¡Gol! Gol, gol, gol ¡Gol, gol, gol! Aguanta, aguanta ¿Quién la metí? ¿Quién la metí? ¡Uy! 2 minutos para terminar el paseo ya estamos ¡Uy, golazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, golazo! ¡Gol, golazo, golazo! ¡Esa bomba yo cuando la metí! ¡Te va, te cuero! ¡Mama, no! ¡Te va, beso! ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Porque estás... Oye, alegre, Perú está metiendo y de cueva, mano. Sí, estoy alegre. Con Brasil, mano, con Brasil. Estoy alegre, bro. ¿Qué pasó? He apostado 500 soles a Brasil, mano. ¿Cómo vas a apostar? ¿Cómo vas a apostar ya? Cogí de las cosas ya. Cogí de las cosas ya. ¡Gol! ¡Gol! ¡Causa el corazón! ¡2-0! Espera, sí, cabrón. ¡Gol ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! 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 ¡La falló! Acabo de que, de hecho, que le iba a fallar, pero como así. ¿A quién ponen a patear? Pero ya, te peores. Tranquilítate, por lo tanto. Te jode, por lo tanto. Uy, me escucha, escucha. Yo iba a ser jugador solo, que ese día pateé piedra, me tropecé y me caí y todo. Pero... ¡Uy! ¡Mierda! 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 ¡Me dista a la ca... ...ese me hace bulla, carajo. ¡L$%$%$! ¡Kachor, mayores hoy! ¡Hai sí! ¡L$%$! 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 ¡The Wicker Farines! ¡Qué pelota! ¡Cristian Cueva! ¡L$%$! 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 ¡The Wicker Farines! ¡Que pelota! ¡Que pelotita! ¡Preda! Guarda, guarda... Yo quiero estar a esta mano... ademas uy 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 como el caso p acho que